vale bueno los labios o sea evidentemente bueno si los labios se pueden hacer sin anestesia pero es tan fácil la anestesia de los labios y el paciente está tan relajado que yo prefiero poner anestesia vale y el mentoniano también el mentoniano lo hago por dentro de la boca te vas entre el primer y el segundo premolar más o menos y normalmente ahí lo coges obra una mica la boca al ubri vale para los labios si bien os digo que normalmente ahora utilizo cánula de 22 los labios me siento más cómodo con la de 25 porque es un poco más delicada a ver en su caso realmente la forma de los labios es correcta quiero decir lo único que quizá tiene un pelín de proyección del labio superior en exceso sobre el labio inferior por lo tanto lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poquito en el labio superior y un poquito más en el labio inferior porque si me centro mucho en el labio superior podemos hacer aquí un poco pico pato que no que no es bonito más tan calabocas y al suis ahora una miqueta la boca llamadme maniático pero antes de meter algo en los labios siempre mirar que es un poco más que no pone volumen plus no me ha pasado nunca espero que no me pase en la vida y bueno con la hialuronidad a lo solucionaríamos no pero si no no está bien dormidita si hemos de ser delicados en todas partes pues los labios un poquito más y y y y y y y y y Bueno, con la cánula, de hecho, el labio inferior, más que el superior, porque el labio inferior es mucho más monomorfo, con una entrada puedes hacerlo todo. En el labio, a nivel de anatomía, eso que se dice de que la arteria va por debajo del músculo y si vas por encima del músculo estás en un plano seguro y esto, sí, sí, eso es en la mayoría de la gente, pero una mayoría pequeña, o sea, la arteria sube, baja, va por donde le da la gana. Entonces, yo el labio me siento cómodo con cánula, a no ser que vaya perfilando o haciendo arruguitas del código de barra o el filtrum, pero si lo que estoy es dando un poco de volumen, siempre con cánula. O si no utilizáis cánula, bueno, pues entonces podéis utilizar la técnica esta del Dr. Beaud, del No Touch Technique, que entra como más en vertical. Pero bueno, yo aún así me siento más cómodo con cánula. Claro, si tú vas en vertical, en perpendicular al vaso, la probabilidad de inyectar dentro es mucho más baja. Ahora no me queda. Yo voy con cánula ahora y teóricamente no pasa. No voy a meterme en una arteria. Pero yo ahora encuentro una zona que me cuesta. Y en lugar de rotar y jugar, pues digo por mis narices y hago crack y venzo la resistencia. Pues ahí estoy haciendo una fuerza que podría perfectamente meterme dentro de la arteria labial. Por lo tanto, es una zona donde hay que ser muy delicado. Pero hay veces que sí que hay estructuras que me encuentro y sé que tengo que hacer fuerza para romperlas, para pasarlas, como algún ligamento. Pero sé exactamente dónde estoy. Aquí no tiene que haber ningún ligamento, ninguna cosa. Bueno, pues encuentro alguna resistencia. Voy jugando, rotando hasta que paso. Pero no tengo que hacer fuerza. O sea, no tengo que notar cracks fuertes. O sea, si necesito hacer un crack fuerte, pues vuelvo atrás y vuelvo adelante, vuelvo atrás, roto hasta que encuentro el camino. Bueno, vale. ¿Veis? Aquí me está costando. No pasa nada. Roto un poco y ya está. Sufi. El labio superior, hombre, se puede hacer con la cánula desde un solo lado, pero voy un poco justo y como hace esta forma, pues no sé, no hace falta. Haces un agujerito en el otro lado y es más fácil. El labio superior no pongo más. Voy a poner un poquito más en el inferior y ya estaremos. A ver si encuentro el agujerito, que no lo veo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, el Rich, la ventaja que tienes es que un ácido hialurónico no reticulado en un principio, si embolizas, no va a, o sea, recirculará por el cuerpo, pero no va a tapar. nada entonces a ver esto es un tratamiento más así flash para que te va a durar una temporadita pero pero corta entonces puedes utilizar tanto la cánula como como la aguja con la cánula tienes la ventaja de que el riesgo de hacer morados es menor que con una aguja que son varios pinchazos no simplemente coges la cánula te vas muy superficial y lo haces pero bueno es totalmente correcto hacerlo con la aguja es indiferente como uno se sienta más más cómodo si para hacer el labio inferior de una tacada vale si lo hago un poco más para arriba y noto que la cánula es flexible no me siento tan cómodo pero sí a veces a veces lo hago depende lo que hacer lo hago eso sí que son ya cositas que pero bueno yo lo que busco en el labio es pues que quede natural e intentar que sea lo menos traumático posible minimizar el riesgo de moraditos y sobre todo de efectos secundarios importantes ahora en verano igual que haga un par de dosis de un antibiótico sería correcto pero es un poco no hay mucha base científica aquí desde detrás de esto es ya para asegurarte al 100% también depende como lo veas es que ella es que no está haciendo nada de edema cero vale también el el edema con 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 el hialurónico de sci-fi no y no es por hacer publicidad bueno también por las dos cosas pero no no es por hacer publicidad la verdad es que el grado de edema en mi experiencia es es bastante menor que con la mayoría de los otros hialurónicos que hay en el mercado eso lo valoro sobre todo cuando trato labios y cuando trato ojeras vale porque ahora 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 Gracias.